28 empleados de la comuna de Tecapán en el departamento de Uxilután fueron despedidos de manera injustificada. Lo que denuncian los ahora afectados es que no recibieron una notificación por escrito, simplemente no lo dejaron entrar a la institución para realizar su trabajo después de cambio de mando. Hemos el día lunes, antes de las 8 de la mañana, al lugar donde siempre supuestamente no vamos a trabajar cada quien en su área. Nos llevamos la sorpresa de que estaban ya empleados nuevos, no sé si existen eventuales, ya el complazo no se existen. Sencillamente, aquí en empleados estaba un muchacho en la puerta, el nombre de él era nuevo y él no dejaba entrar a ningún empleado a la alcaldía. Estaba el señor Conte adentro con la gente de ellos, parte del consejo. Según se dijo, la institución fue ocupada por empleados que llevó la nueva administración y de manera verbal se les dijo a los despedidos que se les pagarían los salarios atrasados, aguinaldos e indemnizaciones cuando haya sido depositado el FODES. Entonces, teníamos o empleados una carta de despido, cosa que no lo quisieron hacer. Los despidos fueron verbales, no por escrito. Dijeron que cuando entráramos FODES nos iban a pagar los salarios que nos adeudaba la administración saliente. Entonces, que lo demás, para lo de la indemnización, fuéramos al Ministerio del Trabajo cuando tuviéramos tiempo y cuando quisiéramos y trajéramos la hoja de cálculo a la municipalidad para ver si nos podían indemnizar, pero que plata no había por el momento, que sería posteriormente. Los ex empleados denuncian la forma en la que fueron despedidos, pues no violentaron el contrato laboral e intentamos conocer la versión del alcalde entrante, pero este se negó a hablar con los medios de comunicación, produciendo que se encontraba en una reunión de consejo, por lo que no se pudo obtener la versión de la nueva administración. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández y Noticiero TVM.